Hola gente, ¿qué tal? Bueno gente, hoy día vamos a ir al centro de Lima, vamos a ir a la famosa Quintajerín, vamos a recorrer un poquito en esta especie de solar. Hace año vivían familias enteras ahí, actualmente ya no. Son esas casas antiguas, pero bien antiguas, así que vamos a ver qué vemos por ahí. Vamos. Estamos en el centro de la Quintajerín. ¿Cómo se puede? 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 Pues, ese es el centro de la Quintajerín. Cómo se puede? Llevo a la. ¿ Mom? ¿Cómo se puede? ¿Necesito pulso? ¿Vale? ¿Ahora? ¿No se puede? Acá es la teja, y la de acá es la boquita. Este es por 2 milios. El cielo bordado. Ahí. Ah, lo observa. Si, y la viva. Ustedes ven las telas. Una telas de techo bien. Una cosa más. Ver la madera del techo. Dile más de 100 mil dientes. Madera del techo. Delegón. 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 Y la diatina. Era el 95% de diatina que physique Miren el zoom, se abarran con los angelitos, porque se pensaba que los mismos del zoom eran mitos sanos. Bueno, así creaba el espacio en el zoom. Lo hago con el lima y el que tienes, miren, 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 miren. Si yo te paso a otra vez de acá, yo te voy a caer a un punto. No se puede pasar, hacia abajo. ¿Todo lo que te diría que tienes que decir en todo el gimnasio, no? Si, todos. Todos, todos, todos. Por ejemplo, que en el gimnasio hay algo que te lo he hecho cuando te fijabas un poco, como ahí estábamos. Bueno, lo que decía, ¿no? Como la pinta de ahí no dueño, entonces ahí hay un entrenamiento del zoom. Por lo tanto, la mayoría de las casas están conectadas con otra. Postería en pasajes, puertas secretas para montar el muro, pero queda para que pase después el entrenamiento del zoom. Acá la gente creo que se dividía como una quinta, ¿no? Pero viene la diferencia que hay. Todo el trado tiene un punito, una guía, pero se ha quedado muy bien. Lo que venía ahora, lo que venían a fondo, ahora es la forma de tierra, ¿no? Se encontró agua, se encontró agua a 35 metros un día. La nave fue aquí. Acabamos la bomba, le daba como se quedó. Ya sé por qué no compran la quinta. Sí, los micólogos, el micólogo principal es el mejor de la manera de los que se han visto en los otros. ¿Estás? Si se dan cuenta, es que están también aquí. Sí, está. La quinta es un poco más cortado. Bueno, que los micólogos principal son todos los que se han visto. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que se han visto en la quinta o su mano a 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 la quinta? Bueno, ¿qué es? Bueno, muy bien. De acuerdo. Lo que digo es la receta de los muros, la posa, la vidrio, el jefe rosado. Es nivelado. Ahí habría que ir a separar el vidrio. ¿Cuánto coge el vidrio? Que es la cadena, ¿no? Que es la lámpara. Sí. Bueno, un patrón te digo que conecta a las ambas formas. Ya lo comentaba el silencio que hay aquí, ¿no? Imagina el patrón. Con tu alfombra, cuáles libres, tus cantas, ¿no? El iglesias está limpio. 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 Y tras esta foto, allá, que está estructurada ahora, hay un patio, donde están los municipios, los trabajadores. Se engañan y se vician. ¿Se coincide? ¿Se coincide? ¿Puedo estar claro? Es el descaí de la casa. O sea, no va a pagar nada más. ¿Qué crees? O sea, perfecto. ¿Eso es una pasión legal? Ya le he sentido un poco de la belleza, pero no había sido un cambio, ¿no? Si no, porque siempre es un rincón. Como si no el matrón tiene. ¿Qué crees? Sí, le he traído. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Sí, le he traído. ¿Me está bien? ¡Vale! acá se conecta casi todos los puertos la estructura de los huesos hay como un peces de triángulo cuando hay un cuarto hueso circular, lleva un hueso funerario es indígena es una cadena de los indígenas esa cadena de los tomas con el cobre ¿y qué es lo que había? ¿por qué lo sacaste? ¿combros de un mordado? ¿por qué? una calavera este es otro baño una calavera una calavera real ¿por qué? original ¿es la piste de más de 10 años? ¿vos? ¿es la piste de más de 10 años? ¿vos? ¿cuál es la piste de más de 10 años? y atrás vamos a entrar a otra casa para ver es más grande de lo que pensé por fuera no se no se ve que sea grande pero... cuando ya entras hay un trabajo de los trabajadores cocina, batería, baños todo lo que pasa es un ordenador del sector de China esto tiene que tener una función regulativa es un pequeño ¿no? sí si 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 no si 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 Esto es el mástil. Bueno, cocina, baños, la bandería, ¿no? El fondo hay una silla. 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 ¿Listo? ¿Listo? La primera lluvia de Perú. Un jardín botánico, exótico. Esas rocas son japonés. Son piedras paradas. Típico de un japonés. Claro que la chamo a la japonés. No está, este... No, así es. El cinto está acostado de una composición. Tiene un mirador. Y se ha caído. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. ¿Por qué yo se lo contamos? ¿Qué cosa? No sé. Y el reo de venir de acá, ¿no? Y el reo de venir de acá. Fíjense. Se llama que ya ves. Estaba antes de un pago alto. Seguía hablando. Pero no es por la ventana grande que vino. Una chica. Una cabezera. Está en contra de dos. O sea, no había tío. Sí. Sí, claro. Así es. Esta es la cocina de la casa. Ahora esta casa, originalmente esta casa está construida para ustedes en la presidencia de los trabajadores. Bueno, y por acá hay que ir más abajo como por arte de margen en la parte privada de aquí. Bueno, hermoso. O sea, eso es la reja. No es una casa. No. Y acá vamos a la mesa que está ahora. Bueno, esta casa está construida, ¿no? La casa está construida en el muro. Que convicta justamente tomar el feliz. Acá se mató. El salón principal, sí. El salón principal de la casa. Acá original, por ejemplo, es la consola. Esta consola que está aquí. Y es el jefe. En el primer momento. Es original de la época del jefe. Acá hay otro jefe. Es el jefe. Es el jefe. No, pero esta ahí con la corra. Es el jefe. 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 No, no. Es el jefe. Es el jefe. Es el jefe. No, son cuadros que he caído para dar bien en el mismo. Ah, no. Pero tú no tienes que ir a la casa. No tienes que ir a la casa. No tienes que ir a la casa. Y esa es la historia de esta en la casa. Es el jefe. Siempre tenía que salir. Ahí la boca. Ah, sí. Es el jefe. Es el jefe. Es el jefe. Es un jefe totalmente cuadrado. Entonces, es el jefe. ¿Sódomo? ¿O qué era? Sotomo. En tu pie. ¿Qué debes hacer en tu pie? En tu pie. En tu pie. Esta clase fue que bajaba. Bajando un pie. Pero bajaba que después me respondía al tiempo. Estaba a los helados. Yo pensaba en esta fase. Tenía un punto de un pie. Yo me levantaba. Me respondía a mi. Yo me levantaba. No lo decía. Pero un 10 y 16. No. Marmar siempre haces a dos. Sino de Marmar. Lo único. Tengo por acá. Es que era para pisar. Es el calón. Es que era el calón. Es que era el calón. Es que era el calón. En tu pie. 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 Y por acá se va. Ahora está una ruminosa. Bueno de la tira. Y le estoy por la balderilla. Y le digo. Si uno quiere querer. Un espacio acá. Que se vea en el oscuro. Es que uno no lo pone. Es que uno no lo pone. Es que uno. Es que uno. Es un parque de agua. Cabalería. Caños. Un espacio acá. Por acá. Y luego. En el bosque. Y la cocina. En el bosque. En el bosque. Y un espacio. En el bosque. Y los hilo. En el bosque. En el bosque. Y la cocina. Como del bosque. En el bosque. Y todo, hay puertas y todo se conecta, ¿no? Si, hay puertas. Miren, si me das agua por la cadera, hay una poza de agua, y estos puertos de madera parecen sauna, pero no es sauna en realidad. El nombre que se hizo ahora y nos tuvo. Si nos gusta la puesta de agua, un puerto de madera se cambiaba, ¿no? Se volvió a bañarse, como usted ya filaba. Y eso es lo que hay. Ahora usted ya tenía pintura rural, paisaje, ¿no? Ah, no era una piscina esta. Es su piscina, pero su uso es más ritual, más este... Claro, ¿eh? Como... Si. ¿Y esto qué, no? Un espacio para sacar el agua que desahogaba de la parte de la caja. A ver, es un sauna, pero yo... Bueno, acá crees que es aquí. Es casual, ¿no? La creación es madera de esos elementos que son... Es totalmente tétrico. No se puede subir. No se puede subir. No se puede subir. No se puede subir a la caja de agua que se va a poner. No se puede subir a la boca. No se puede subir. No se puede subir. Ahora, mira, acá, además, ¿no se puede subir un suelo así? Ahí arriba. Hay un suelo así. Ahí arriba. Hay una una roceca de piso, también una boca. No, no, no. Háblame bien. Abra el inicio. Pero no, no sobrame. Bueno, les comentaba, esta casa de aquí, también es importante, porque es una casa de aquí, que fue originalmente, que tenía Foster Fargo. yerno de otra género, después que había género, acá había José Pardo, luego fue en los 20's, es papel maché, tiene más de un siglo, bien hecho, ¿no? Sí. Ambas son las musas de la mitología griega, ella por ejemplo se llama Eutero, es la musa con la conectora de la música, lleva una flauta doble, luego la hecha de la género, desde aquí se llama Eutero, lleva una liga, la policía romántica, que es llamada con música de línea, no se da la referencia, que es el Eutero. ¿Eres el problema? Es el buque de armada Fernando Brown, es el primer barco de la marina, se la maneja a la misa. Bueno, no es aquí que el otro profesor de la vista tiene consola, es el barco. La idea era de madera, es el barco. Claro, no me hiciste bien. Abuelo su lugar. Aquí no había dos tres horas al vuelo, así que paseaba dos bolajitas. ¿Hablas de queques? Sí. ¿Hablas de bambú? No, el bambú. El bar de la casa. No, el tipo bar. ¿Eso es el barco más? Sí, claro. Claro, pero no tenía su trombo. Es el tipo de comienzo. Si no es una parte, yo estaba viendo un trombo de sed. Una rueda de carrera. No, se veos bien porque está en el lado del otro lado. Acá. Existe por el cuchillo. Y aquí el comedor es la casa. ¿Y qué es lo que aquí el comedor? Lo primero que está en la abadera, es el álava. Es el álava de vaso. Si no hay acá, es el merayún, es el carozo. Con las moleas, tiene mascarones. Sobretotadas. Se da para esterirse con un infné. Entonces se da la comida. Te acogí una porta secreta. Te acogí el comedor. Este es una porta secreta. El edificio ha interesado aquí con el comedor. Es un fuerte. ¿Era fuerte golpeaste con ella? Acá entra la fría. Es un chivar. Es que le llaman el pedido de droga. Es que es un bolso. No, ya tienes que hacer un perro. Y por acá es que... Bueno, el dormitorio ya vamos a despegar. ¿Quieres subirlo al sofizo? Sí. Bueno, vamos a volver. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Y acá vamos a entrar a otra puerta secreta. También tiene que salir una vasija de piedra para centrar el agua. Si no viene ahí, eso es el propio mojo, lo viene el equipo. Seguro, dice que ahora tenemos que ir a hacer los efectivos con el sello. Si, en la ventana. ¿No pasa? Si, en la ventana. Si, en la ventana. Esa parte primera estuvo privada, pero el bolon fue afuera. No, en la parte del libro. Cuidado por ahí, se llevan a costos de vuelta. Esa parte ahí está como que están mil. Mira, 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 no me toques. Si, no, no. También hay que ir a un archivo. Bueno, un parchefón que sí, porque no hay que ir a un parchefón que sí, porque no hay que ir a un parchefón. Alta. Esto está para bailar. De momento aquí y lo más, pero es un parchefón rápido que no hay que ir a un parchefón. ¿Es el plano de distribución del primer nivel? Ya. ¿Es el plan de distribución del primer nivel? ¿De los minutos? Sí. Los minutos en el sí. ¿De los minutos en el sí? ¿De los minutos en el sí? ¿De los minutos en el sí? Sí. Sí. Yo ahora de este, me hace mucha gente. Ahora el cambio de nombre. Creo que para ahí trajes. Claro. No dice... No dice... No dice... No dice... Es una cosa antiguo. Ah, parece que es muy bien. Ah, parece que es lindo, creo. Sí. Ah, está limitado ahí, ¿no? Sonificación. Sonificación. Bueno. Qué paja. Qué paja. Bueno, en el espacio, fue originalmente, en época de Heri, la primera caballiza. La isla Rafa, la caballiza. Pero en 1940, en el punto de los cargos, el viejo tiene que pegar la casita, es muy fácil, la tarjeta, y hay mucho ingreso. Bueno. ¿Y eso qué sería, más que todo? Tipo Cochurines. No, pero, ¿en esa época? Era la caballeriza. Ah, bueno, las carletas y todo ello. Sí, ¿no? Sí. Este árbol, el muro, este es el piso original de la quinta. Quinta izquierda, es el piso original de esta parte de acá. Claro. ¿Y la abriga es posible? No, piedra. Sí. Es como el que está colocando el centro de lima. La izquierda. Sí, ya, sí. Ya, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Bueno gente, hasta acá llegó el tour. Así que, nos vamos. Bueno gente, este es TORBOY, gracias por mirar el vlog, fue interesante, la energía se siente demasiado ahí, las casas están algunas destruidas que ya no se pueden pasar, pero sí se sintió bastante terrorífico en algunos aspectos y la historia fue buena, fue muy interesante y espero que si alguien se anima también vaya, pero vamos a ir próximamente de noche donde la actividad es mucho mayor, así que no se pierdan mis vídeos, no se olviden de activar la campanita y suscribirse, así que nos vemos en el siguiente, chau Gracias por ver el video